Disculpen, déjame hacer de ustedes. Así es. Venga, famílesas, palmitas. Venga, me pides, por qué no me contestas de tu y yo. No, 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 que te hemos dado. Y para que decirnos con tu adiós, no te quedo, no te quedo. No, 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 yo no me desina de amor. Aunque me penunda aunque me pasajes, con ese desprecio que sientes por mí No, 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 yo no me resignaré, no Aunque me penunda y aunque me supliques, mi amor yo ya no insista y me vaya de aquí No, 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 no Que no me gustes, déjame vivir, por que no me compreses que tú y yo, todo el mundo nos dejemos ya, No, 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 yo no me desigaré, no, a perderte nunca, pero me haces con ese desprecio que sientes por mí. No, 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 yo no me desigaré, no, a perderte nunca y aunque me subites, mi amor yo ya te insista y me vaya de ti. No, ya no tengo nada, 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 para ti no tengo amor, no, 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 no tengo amor ni tengo nada. No, ya no tengo nada, 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 Porque no me comprendas que tú y yo Por nosotros no te quieren confiar De la cara que decida su baño Así que dejame, dejame ya Y que viva Guajajajajajajajajajajajajajajaja Y que viva Guajajajajajaja Y que viva Guajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Si estás pensando que sufriendo estoy Estás soñando, no sabes quién soy Soy insensible a heridas de amor Jamás exclamo un aire de dolor Te has engañado, me siento muy bien No te he extrañado, no tengo por qué Fue esa aventura como muchas más Amor a oscuras sin felicidad Tal vez te quise lo mismo que tú Cuando te fuiste volví a ver la luz otra vez Una vez vivo en paz Vivo en paz Así dice Que estás conmigo, que estoy contigo Hasta ahora mismo vivo y en paz Que estás conmigo, que estoy contigo Por eso ahora mismo vivo muy en paz Si estás pensando que sufriendo estoy Estás soñando, no sabes quién soy Soy insensible a heridas de amor Jamás exclamo un aire de dolor No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 a la banda de San Agustín, si se pueden poner de pie, por favor, para darles ese reconocimiento a tan bonita interpretación. También vamos a poner el aplauso para la señora Alejandra Marín, nuestra querida para el señor Tadeo Sosa, de la Ciudad de México, para nuestro trompetista maravilloso Rodolfo Aguilar, aquí presente. Y sin duda, que el saxofón se hizo presente con el señor Enoi López. ¡Bravo! Muchas gracias por el intercambio, niños. Gracias.